8 y 34 minutos, seguimos en desayunos informales con lo prometido. El miércoles ingresó formalmente al Senado el proyecto de ley de rendición de cuentas que fue aprobado días atrás en la Cámara de Representantes. Algunos de los temas que han generado debate dentro de la coalición de gobierno, como el intento de derogar la ley de medios o la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, van a volver a ser discutidos en esta instancia. Vamos a hablar entonces de este segundo tiempo de la rendición de cuentas con los senadores del Partido Nacional, por un lado, Jorge Gandini. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Y el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Bienvenido. Bueno, buenos días. Bienvenido. Ambos. Muchas gracias a los dos, además por compartir la instancia en simultáneo. Empecemos hablando del punto de partida. ¿Cuál es la evaluación que hacen en términos generales, antes de entrar en los detalles, del proyecto que reciben en el Senado? Gandini. Bueno, yo creo que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de rendición, porque ahí se confunde la rendición de las cuentas del año pasado. Con el presupuesto. Y creo que ahí se cumplieron las metas y se sobrecumplieron en el sentido que el crecimiento fue mejor, que el déficit fue menor, que el PBI creció más de lo previsto. Generó una posibilidad de destinar recursos. En el presupuesto se hablaba de gasto cero, sin embargo, hay 226 millones de dólares directos de gastos de gasto a áreas prioritarias. Por fuera del presupuesto hay unos 108, no todo está en el presupuesto. Hay, creo que se cumple el compromiso de la recuperación salarial, de la pérdida del salario del 2021, se recupera en el 2023 y 2024. Se incrementa por encima de esa recuperación para algunos sectores y Cámara de Diputados hizo un buen trabajo reasignando unos 40 millones de dólares. Parte de eso son para incrementar salarios de los más bajos en la policía y en las fuerzas armadas. Además, viene detrás de eso un convenio salarial firmado entre los funcionarios públicos y el Estado, incluye a todos los funcionarios públicos, la educación y la salud, donde se incorpora el artículo tercero, además, una cosa interesante, además de ese dinero para incrementar un compromiso de que si el Producto Bruto sube más de lo que está previsto y dice en qué porcentajes, en cada caso también una parte va a salarios. Yo creo que todas esas cosas y otras marcan que es una buena ley que Diputados en algún sentido mejoró, incrementó en algunos sectores estratégicos, pero todavía hay trabajo para hacer. ¿Sánchez? Bueno, a ver, yo diría, la rendición de cuentas consolida de alguna manera una política económica que lo que ha generado es que el 70% de los trabajadores pierda plata. Eso es lo que ha pasado en el país. Es decir, cuando uno mira los indicadores económicos, se encuentra con que el país, como bien decía Jorge, ha crecido más de lo previsto. Las exportaciones crecieron un 26% con respecto al 2019, es decir, son 11.500 millones de dólares más. Pero en contrapartida a esa situación de crecimiento de la economía, de crecimiento de nuestro perfil exportador, en definitiva, porque tuvimos buena zafra y buenos precios, el 70% de los trabajadores y de los jubilados perdió salario y no se logra revertir esa situación. Entonces, estamos en un escenario en donde una parte importante del crecimiento económico no se está distribuyendo. Y esto genera la dificultad que es un año más, digamos, en donde el poder de compra de los hogares uruguayos cae nuevamente. Es decir, se continúa con un proceso inflacionario que en el caso de los productos primarios es mucho más alto todavía, con lo cual genera que quienes tienen menos salario, en realidad tienen más dificultades para llegar a fin de mes. Entonces diría, ese es el contexto de la rendición de cuentas, que es cierto, que comenzó con un debate acerca de que era rendición cero y colocó 226 millones de dólares, pero que en realidad en estos últimos dos años se recortaron 546 millones de dólares del presupuesto público si uno lo compara con respecto a el presupuesto público que existía en el 2019. Y eso no ha traído mejor educación, mejor salud, no ha traído mejor seguridad. Entonces, en definitiva, si bien hay un recorte y acá se colocan recursos, nadie en el Uruguay puede decir que hoy tenemos una mejor educación de la que teníamos en el 2019, una mejor salud. Al contrario, hemos tenido reclamos sistemáticos por la falta de medicamentos en algunos departamentos, etcétera, etcétera. Entonces, si bien se ponen nuevos recursos, no logran compensar el recorte que tuvo las distintas áreas. Para ir pasando raya de algunos de los temas, respecto a lo salarial, podemos decir entonces o sintetizar que si vemos el vaso medio lleno, está y se lograron los acuerdos incluso en esta rendición para llegar a la recuperación total sobre el final del periodo, o más o menos en eso. Y si miramos el vaso medio vacío, es que mientras tanto vamos a tener pérdida salarial. Ese sería el resumen de cómo está planteada la discusión salarial. La pérdida salarial nadie te la paga, digamos. Y el compromiso del gobierno es terminar este gobierno después de un proceso que va a tener un crecimiento. Es decir, la economía va a crecer, según las proyecciones del gobierno, de manera muy importante, pero los salarios van a ser los mismos que el 2019. Gandini. Hubo pandemia, obviamente. Perdió, perdieron las empresas, perdieron las familias, perdieron las personas, perdieron vidas, perdieron salarios. Pero también el Estado perdió recaudación, 2.000 millones de dólares menos, porque la economía se estancó y además hubo que hacer mayores gastos. ¿Con qué compararlo? Con el 2019, año electoral, bueno, yo le digo que si lo comparan con el 2015, 2016, los años equivalentes a estos del gobierno pasado, el gasto es mucho mayor. El 2019 fue un año de mucho gasto, pero también fue un año de recesión, dos trimestres estancados la economía, el crecimiento de la economía fue cero, el producto, el déficit fiscal iba a ser 2,5, o sea, iban a faltar 1.400 millones de dólares para pagar el presupuesto, faltó exactamente el doble, 2.800, y había 10,5% de desempleo. Hoy tenemos, el año pasado se generaron 60.000 empleos nuevos. Tenemos una economía que obviamente empieza a salir del problema, a crecer, y el Estado también atrasado empieza a recaudar. ¿Alguien le devuelve al Estado lo que el Estado no recaudó? Obviamente que todos perdimos en la pandemia. Ahora estamos tratando de ponernos a tiro. Sin duda que la rendición de cuentas consolida un plan económico que no tiene nada que ver con el del frente amplio. Tenemos modelos diferentes. Este no se basa sobre la base de endeudarse y distribuir, de gastar siempre más de lo que ingresa, aun cuando ingrese mucho. Acá, el orden de las cuentas públicas es importante. También el crecimiento para distribuir. Recordemos, acá no hubo un solo trabajador del Estado, ni un solo jubilado que dejara de cobrar su sueldo, todo su sueldo, aunque no fuera a trabajar, el día que le correspondía hacerlo. Igual que los jubilados. El Estado garantizó e incrementó, duplicó sus recursos para políticas asistenciales que sigue hoy, en parte, generando. O sea, hay un contexto complejo. En ese contexto complejo hay crecimiento de la economía, hay crecimiento del empleo, hay una proyección adecuada. La economía creció al 4.4, va a crecer al 4.8, y eso genera recursos que esos se distribuyen, no los imaginarios, sino los reales. Yo creo, y hay una cosa que no se habla. Nos dieron palo con razón, porque al bajar los salarios en el año 2021, porque no se incrementó, y también esto pasó en el sector privado, que los acuerdos priorizaron mantener empleo antes que salario, bajó el índice medio de salario, el promedio, que es como se ajuntan las jubilaciones. Y por lo tanto, las jubilaciones ajustaron por abajo de la inflación, y hubo pérdida. Ahora, entre el sector público y los acuerdos del sector privado de recuperación, va a crecer el índice medio de salarios. Por lo tanto, van a crecer las jubilaciones, que también van a recuperar. La mayoría, la enorme mayoría, son del BPS. El BPS es un órgano deficitario. Todo lo que crezca, lo tiene que poner rentas generales, porque rentas generales, por ley, le da al BPS todos los meses lo que les falta para pagar sus obligaciones. No están acá, acá hay 226 millones. Les puedo asegurar que son más de 100 millones de dólares que el Estado va a poner en el BPS para la adecuación de jubilaciones y pensiones. También eso es un esfuerzo económico que sale de los bolsillos de una economía que crece y distribuye. Capaz que tiene que distribuir más. Esa es otra discusión. Pero la rendición en eso tiene buena orientación. No todos perdieron. Se batieron récord de depósitos bancarios. 4.800 millones de dólares. Quiere decir que hay algunos que ganaron mucho dinero en este país, mientras la enorme mayoría, que es la que vive de su trabajo, que es la que vive de su pensión y su jubilación, o es cuantapropista, porque tiene una pequeña empresa, son los que han visto congelados sus ingresos. Entonces, en realidad, acá tenemos un fenómeno en el cual, en definitiva, la economía crece al 4%, pero los ingresos de todos los uruguayos se mantienen congelados. Entonces, este es el problema. Porque lo que está sucediendo es que el fruto del crecimiento económico, que es bienvenido, o sea, hoy tenemos un huracán de cola y yo la verdad que lo aplaudo. Que tengamos muy buenos precios internacionales es muy bueno. Y que hayamos tenido buenas zafras con nuestra producción también. Porque eso quiere decir que el Uruguay logró crecer, en definitiva, al orden del 4%. El problema es que ese beneficio no se está distribuyendo. ¿Verdad? ¿Cómo lo distribuirías? ¿Qué es lo que harías para distribuirlo? No, mirá, los salarios privados los salarios privados que crecieron fueron aquellos en donde los sindicatos rompieron la pauta del gobierno. Es decir, cuando uno mira qué es lo que pasa con todos los salarios, ¿verdad? Lo que terminó sucediendo es que los sindicatos grandes que rompieron la pauta del gobierno son los que tuvieron un beneficio económico. El resto de los trabajadores que fueron a negociar con la pauta del gobierno han perdido salario. O sea, están perdiendo salario. Y además, cuando uno mira, porque la inflación, y está muy bien, yo con esto no estoy hablando ni de maquillaje de números ni nada, cuando uno mira la inflación ve el índice de precios, por supuesto, el promedio, es una cosa, y cuando uno se concentra en los alimentos, crece mucho más. Y entonces, cuanto menor salario, mayor porcentaje de mi ingreso lo destino a consumir esos productos. Quiere decir que entonces la inflación me está pegando mucho más duro. ¿Verdad? Entonces, en ese contexto es que hoy tenés este escenario. ¿Verdad? Por supuesto, ¿existieron problemas en Uruguay? Claro que existieron problemas en Uruguay como existieron en el mundo. Ahora, lo cierto es que el Uruguay en el 2021 creció y no creció el ingreso de la gente. En el 2022 se está creciendo y no creció el ingreso de la gente. Y lo que sí crece de manera récord son depósitos bancarios de quienes tienen mucho dinero y que han logrado acumular fortunas. ¿Pero qué haría en concreto? ¿En concreto? ¿Qué medida concreta tomaría para distribuir ese dinero? A ver, nosotros hemos planteado varias cosas, algunas que tienen que ver con la distribución en el presupuesto público y otras que tienen que ver, por ejemplo, con garantizar que ningún salario pierda ingresos. Porque cuando hablamos de los salarios que están por abajo de la inflación, que se van a ajustar, o las jubilaciones que ahora van a tener un adelanto de lo que le van a dar en enero, lo que estamos hablando es de gente que va al almacén y no puede comprar. Lo que estamos hablando es que cuando llega a fin de mes abre la heladera y tiene menos cosas en la heladera. Entonces, lo que hay que garantizar es que las personas no pierdan ingresos, porque además eso, en una economía como la uruguaya, es un elemento virtuoso. Porque defender el mercado interno es defender, digamos, el proceso por el cual el aparato productivo genera más puestos de trabajo. Porque el 67% de los puestos de trabajo del Uruguay lo generan las pequeñas y medianas empresas. Y esas pequeñas y medianas empresas trabajan en el mercado interno. Entonces, si yo afecto el ingreso de los hogares, si yo afecto la capacidad de compra de los hogares, esas empresas, esos comercios, esas industrias van a tener dificultades porque tienen clientes que consumen menos. Y cuando tienen clientes que consumen menos, cualquier empresa tiende a achicar sus costos y uno de sus costos es presionar a la baja de los salarios o presionar justamente para que el desempleo crezca. Y eso tiene una espiral todavía más fuerte porque salarios más bajos o menos trabajo genera menos consumo. Entonces, si nosotros no cuidamos, el Uruguay tiene esa característica. Tiene un sector exportador que vive del mercado internacional que es el captador de divisas y es muy importante y a ese le tiene que ir muy bien, ¿verdad? Pero hay que tener la forma de poder transferir parte de ese crecimiento al sector, al mercado interno para que de esa manera haya prosperidad en el conjunto. A eso iba con la pregunta. ¿Cómo lo harías? O sea, ¿qué harías? ¿Un impuesto a las ganancias del sector exportador o qué? No planteé ningún impuesto. ¿Impuesto a aumentar o aumentar el gobierno ahora? No, no, no. ¿Qué tiene impuesto? ¿Te pregunto cuál sería la fórmula? Es una pauta salarial que establezca claramente que ningún salario pierda ingreso. ¿Me permite un poquito? Claro. Hizo lo menos que 10 veces que no con la cabeza. Y claro, pero una pauta salarial que mejore, pero la crítica es que hay gente que depositó más dinero en el banco. ¿Le saco a eso para mejorar la pauta? Es absolutamente inconsistente ese razonamiento. Por alguna razón que no tiene que ver con la economía del país, se trasladaron recursos a depósitos bancarios que ya tienen impuestos porque el IRPF también graba el capital y las ganancias del capital. ¿Qué quieren? ¿Ponerle más impuestos para que pongan en bancos de afuera? Todo eso es un discurso. También pusieron. Todo eso es un discurso. Es verdad, yo comparto que la inflación tiene más peso en la canasta básica alimenticia que en los sectores de menores ingresos se lleva una buena parte. Pero eso pasa acá en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Chile, en Brasil. Esto es un fenómeno mundial, no nacional. En todos esos lugares van al supermercado y compran menos. Estados Unidos tiene una inflación como la de Uruguay y nunca pasó el 2%. Esos países hoy tienen desempleos porque hubo una pandemia y porque además la guerra tiene impacto en varios aspectos, entre ellos los precios, entre ellos el petróleo. Entonces, no se nos puede acusar a nosotros, al contrario. Si hubiéramos elegido el camino del confinamiento, de la cuarentena obligatoria, no estaríamos hoy en la salida que estamos teniendo en materia de economía que se está reconociendo. Las culpas son de otros. No. El gobierno le hace excusa. No, no, no. Yo no le he hecho culpa a nadie. Asumo lo que estamos haciendo. Digo, tuvimos estrategias diferentes en los gobiernos y en el enfoque, en el encare de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, hubo unos que nos cacerolearon pidiendo cuarentena obligatoria y otros, liderados por el presidente, que dijeron, no voy a meter a nadie preso que sale a hacer un mango y vamos por la libertad responsable. Y no paró la economía. Eso nos permite hoy estar saliendo mejor que varios de los países de la región. Y hay una lucecita bastante fuerte al final del túnel. Sí, perdonemos. No, me gustaría detenerme, ya que mencionó el tema de la guerra, si el Frente Amplio hace alguna crítica o cuál es la crítica que hace al manejo que hizo el gobierno de la inflación después de los impactos de la guerra de Ucrania, porque actualmente Uruguay es uno de los que menos aumento de inflación, de los países que menos aumento de inflación tuvo en relación a 2021 después de... Digo, comparamos con el día de la guerra. Vamos a poner dos o tres cosas arriba de la mesa. El gobierno de las excusas dice que toda la responsabilidad y los problemas de los uruguayos están afuera. Que la pandemia, que algunos pedían cuarentena obligatoria que no sucedió en el país, yo no la pedí nunca. Yo no la pedí nunca. Que ahora la guerra, entonces todos los problemas de este gobierno, del gobierno que se iba a hacer cargo, todos los problemas son de afuera. ¿Verdad? Un gobierno que decidió trasladarle directamente todo el aumento, y lo hemos discutido varias veces acá, todo el aumento del petróleo en el mundo se lo trasladaron a los uruguayos. El gobierno que dijo que no iba a aumentar los combustibles decidió aumentar siete veces los combustibles y eso generó un efecto inflacionario. Por dos razones. Primero, por el incremento de los costos que está asociado justamente al incremento de los combustibles y segundo, de las expectativas. ¿Verdad? Porque si yo sé que todos los meses se van a juntar el ministro de Economía, la ministra de Economía y el presidente y el ministro de Industria y me pueden aumentar los combustibles, aumentó el precio de los fideos por las dudas. Igual me parece que le está contestando a Bandini, no a mí. No, no, no. Yo estoy contestando. Vos me preguntaste por la inflación y yo lo estoy contestando. Por el manejo de la inflación en relación a los impactos de la guerra que hizo el gobierno. Entiendo yo. Porque hay un ranking de cómo afectó la guerra en los países del mundo y en el manejo de la inflación Uruguay rankea como uno de los que mejor sorteó esto. Entonces ese manejo, ¿cuál es la crítica del Frente Amplio? No, pero yo te estoy explicando a ti que el problema inflacionario no es de la guerra porque el aumento de la inflación en Uruguay fue antes de que empezara la guerra. Entonces, cuando vos mirás qué hizo el Uruguay en el contexto de cuando se inició la guerra, ya teníamos un proceso de encarecimiento terrible de los costos y los aumentos de combustibles fueron antes. Entonces, claro, si vos te concentrás desde el momento en que Rusia decidió invadir Ucrania, ver lo que pasó, te perdiste toda la película de lo que pasó con la inflación. Entonces, lo que yo estoy diciendo es... Pero la invasión de Rusia-Ucrania no generó efectos, generó todo el mundo genera efectos. Ahora, el problema es que los gobiernos están elegidos para protegernos de los efectos que se suceden en el mundo. En el 2008 hubo una crisis económica internacional que todos los analistas dijeron que era la más grande del mundo en términos históricos, incluso peor que la del 30 y el Uruguay no vivió esa crisis. ¿Por qué? Porque hubo un gobierno que se hizo cargo y protegió a la economía uruguaya de que los efectos negativos de la crisis internacional no cayeran en el salario de los uruguayos. Entonces, ese es el problema. Hay elementos que suceden en el mundo y un país pequeño como el Uruguay que es tomador de precios, que es productor de commodities, que genera un conjunto de cosas, somos tomadores de precios. Entonces, lo que no puede pasar es que los gobiernos se escuden en lo que pasa en el mundo para no hacerse cargo de lo que pasa acá. Porque nosotros los elegimos no para resolver la guerra en Ucrania ni para resolver qué es lo que hace, por ejemplo, la OPEP si aumenta o baja los combustibles. El petróleo en el mundo los elegimos para que nos protejan de esas situaciones que suceden y que a veces no las manejan. Pero en definitiva el impacto podría haber dañado más a la sociedad uruguaya, ¿o no? Bueno, yo no sé. Yo lo que sé es que hoy tenemos una alta inflación. Por el mapa de lo que pasó en el mundo. Yo lo que creo es que hoy tenemos una alta inflación y salarios que no acompañan el aumento de la inflación. Entonces, por consecuencia, lo que termina sucediendo es que la inflación significa que los precios crecen y mi salario crece menos. Quiere decir que cada mes puedo comprar menos. Y ese es el problema que tiene la familia. Y el sistema hace que haya correctivos, hubo un aumento salarial y de jubilaciones por adelantado a mitad de camino, va a haber el primero de enero un correctivo más un aumento por inflación proyectada más un componente de recuperación. Todo eso va a pasar el primero de enero porque es verdad, esas cosas pasan y pasan desde antes de la guerra. Es verdad, ya la guerra empezó en marzo, los precios de los combustibles empezaron a subir antes y todo eso que relata Sánchez del PBI, del precio de paridad, eso es verdad, pero también es verdad que lo votamos juntos en la LUC, salió por unanimidad calcularlo así. Después vino otra cuestión de oportunismo porque en aquel momento cuando lo discutimos con Sánchez y lo aprobamos, el petróleo salía a 42 dólares el barril. Cuando se dieron vuelta estaba arriba de 100 y era fácil cambiarse de lado pero nosotros generamos todos por unanimidad este mecanismo para que cuando subiera subía y para cuando bajara el petróleo bajara no como pasó antes. Nos sorprendió todo esto porque no teníamos calculado que pasara la guerra. Hay cosas que no tienen que ver con la guerra. Cuando aquel barco se atravesó en la entrada del canal de Suez a partir de allí empezaron a escasear los contenedores y todavía hoy tenemos un encarecimiento de fletes y una retracción en la capacidad de movilidad en el mundo por aquello no por la guerra y hay que bancársela nos pasa acá y en todos lados. Lo que yo digo es que con esas condiciones lo hemos hecho bastante bien y comparado con otros bastante mejor y por eso me parece que tenemos una buena rendición de las cuentas pasadas y un buen ajuste de articulado para el presupuesto que viene. Ahí está, volvamos. Por la alusión, por la alusión, por la alusión porque... No, no, pero por la alusión porque acaba de decir una cosa... Tiene razón. Acaba de decir una cosa que es la siguiente, si el Frente Amplio hubiese tenido mayorías parlamentarias no hubiese aprobado los artículos que están en la luz. Primer punto. Segundo punto. Discutimos esto durante toda la edición del referado. Y en todo caso nosotros discutimos que hubiera un único precio a nivel nacional. Ellos querían en definitiva el gobierno quería la libre importación y ahí se terminó tejiendo un acuerdo en donde había cosas que yo no comparto ¿verdad? Pero cuando uno construye determinadas cuestiones ahora ¿qué pasa? El gobierno dijo que iba a bajar los combustibles en campaña electoral. Bueno, volvamos al texto de la rendición. Dentro del proyecto que entró al Senado ¿qué aspectos entienden que se pueden o se deberían mejorar? Empezamos con Sánchez que seguramente tenga una lista más larga. No, no. A ver, acá hay varias cosas. En la Cámara de Representantes no prosperó por distintas circunstancias el recorte que se le quería generar a la Universidad de la República quitándole el adicional del Fondo de Solidaridad. Sí prosperó otra cosa lo cual me parece bastante preocupante. Prosperó aumentarle el sueldo a un cargo que era honorario y pasarlo a 135 mil pesos. Eso prosperó. Es extraño y eso no ha tenido mucha difusión. El cargo de la directora del Fondo de Solidaridad que el argumento de algunos integrantes de la coalición fue cuando le dimos el cargo le prometimos que le íbamos a pagar. Y entonces entre gallos y medias noches metieron un aditivo que dice que a partir de ahora un cargo que era honorario en el Fondo de Solidaridad los que pretendían recortar y que no se pusieron de acuerdo después cómo complementar pasó de ser honorario a ganar 135 mil pesos por mes. Yo creo que si hay algo que hay que discutir es que ese cargo vuelva a ser honorario. Por ejemplo, cuando estamos hablando en un contexto donde le estamos diciendo a todos los trabajadores que en el 2024 van a llegar a tener el salario del 2019, seguir aumentando los salarios de los cargos de confianza del gobierno me parece que no es un camino saludable. Sobre esa discusión sobre el Fondo de Solidaridad y bueno, y esto que platea Sánchez, ¿cuál es la posición suya, Gandini? Yo creo que el Senado tiene que volver a discutir universidad. Universidad, ese es el foco. Hay un impuesto que pagan los profesionales de egresados de la universidad que es el adicional al fondo. El fondo no se toca, lo pagan los egresados de la universidad de Udeler y de Utec que se mantiene, va a becas. Pero en el 2001 pusimos uno adicional para darle un plus de presupuesto en la universidad. Era momentáneo. Transitorio. Transitorio. Y quedó por más de 20 años. Todo lo transitorio en Uruguay. Sacarlo, sacarlo, cuesta 14, 15 millones de dólares porque no se lo vamos a hacer pagar a la universidad. Por lo tanto, se lo vamos sacando a los egresados y le tenemos que poner a la universidad lo que le sacamos. Mi proyecto que tiene algunos meses era sacarlo de a 25% y de a 25% por año y en el 2016 se elimina el adicional y en el 26% y el Estado le pone los 14 millones. Eso hay que financiarlo porque el Poder Ejecutivo mandó la iniciativa pero no la plata. Hay que encontrarla. Si no, ah, si no, no se deroga. No le podemos... Tomó mucho la atención que cuando quisieron encontrar a los diputados pusieron la mira en el INEA que es uno de los lugares que hace investigación científica. No es esa la fuente, hay otras, vamos a trabajarlas, pero además la universidad está pidiendo recursos para algo que yo comparto y tenemos que hacer un esfuerzo. Hay una cosa muy buena, la universidad crece su matrícula a razón del 3% anual promedio, pero 2020, 2021, 2022, creció al 15, es decir, hay 4 o 5 mil muchachos más que antes que ingresan a la universidad, lo cual es una muy buena noticia porque la transición educativa de secundaria a terciaria ha crecido igual que en UTO y en UTEC. Eso requiere apoyo, pero si desagregamos, entre esos, la gran mayoría son del interior y de hogares humildes donde no hay tradición universitaria. ¿Qué nos pide la universidad? Más plata para los docentes porque tiene más alumnos y más plata para la expansión de la universidad al interior. Y eso va en mi filosofía. Los blancos tenemos que entender que hay que apoyar eso, hay que encontrar la plata para eso. Pero no hay aumento presupuesto, no hay reasignación presupuestal por ahora ni hay incremento. El Senado lo tiene que mirar. No está descartado que haya más plata para la universidad. Ese es mi compromiso, yo voy a trabajar en eso. Puede que no tenga los votos, puede ser. Yo creo que voy a contar con Sánchez y el Frente Amplio también y con varios legisladores que estamos en la misma. Nosotros le vamos a dar la solución para financiar la universidad. En principio, primero sacando el salario de 135.000 pesos que ya siempre, 135.000 pesos, vamos arriba. Eso está hecho. Ahora, es una cosa que se compra ahí. Hay buenos recursos para financiar de la universidad que están escondidos por ahí por el presupuesto. Porque también generalmente quienes diseñan de alguna manera los artículos del presupuesto generalmente tienen cierta viveza. En todos los gobiernos. En todos los gobiernos siempre pasa, ¿verdad? Que esconden determinados. Por ejemplo, nosotros encontramos unos 260 millones de pesos más en un rubro que en definitiva en el Ministerio de Defensa Nacional no se utilizaba, ¿verdad? Tenía un orden de gasto determinado, se incrementó en 260 millones de pesos más y no se utilizaron tampoco. ¿Para qué rubro? ¿Para qué? Es un rubro de compensaciones que está allí. En realidad, la propuesta del Frente Amplio en ese momento fue esos 260 ponerlo para un mayor aumento para la tropa. Y después tenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas algo que generalmente los ministros defienden a capa y espada, ¿verdad? Que es un rubro muy importante que es el rubro de, en definitiva es un rubro para financiar los refuerzos de rubro que se dan posteriormente, es decir, bueno, si lo vas a poner en financiamiento, bueno, votémonos en el Parlamento y de gastos de imprevisto. Que ahí tiene buenas partidas que podrían servir para atender esta situación, así como otro peinado que hay que hacer en algunos organismos. ¿Verdad que imprevistos hay también? Tiene una lógica eso también. No, tiene una lógica, pero me parece que a veces hay mucho ahí. Hay demasiado de imprevisto, ¿no? Entonces, a mí me parece que la Universidad de la República requiere de más recursos y todos los que podamos generar además para la atención en lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología también. Porque el mundo que se viene va a requerir de mucha más investigación, va a requerir de mucha más formación y el otro gran problema que tenemos y el otro gran problema que tenemos es que si nosotros no generamos un ecosistema que nos permita que a los egresados de la Universidad de la República tengan la posibilidad de obtener trabajo en el país, lo que terminamos haciendo es un muy mal negocio en términos país porque formamos recursos humanos que se nos van. Entonces, tenemos que buscar mecanismos y eso tiene que involucrar también al sector privado, por eso hay que buscar incentivos por ese lado también. Bueno, acá hay un paquete bastante grande para trabajar que yo creo que es un camino que estoy de acuerdo que hay mucha gente que está interesada en esto y deberíamos profundizarlo con todo lo que se pueda y yo creo que ahí se pueden ir construyendo determinados pisos de acuerdo para mejorar una rendición que no podemos tocar el gasto total porque una vez que el Poder Ejecutivo resolvió, el Parlamento solo puede ir a desvestir un santo para vestir otro, pero hay algunos santos que tienen mucha ropa. O podemos inventar impuestos, o reasignamos o generamos recursos. No es la idea, pero es la otra forma. Ahora, Uteco Universidad y UTU están creciendo, se están expandiendo y lo están haciendo también en el interior del país. Hoy se puede estudiar Medicina a los seis años en Paisandú. Hay en el presupuesto y en la voluntad de la universidad crear un campus en Paisandú que es el lugar donde la matrícula más crece. En Colonia y Soriano hay proyectos de carreras, es decir, eso que nos pasa a nivel país le pasa al interior. Cuando un muchacho de 18 años se viene a estudiar en la universidad seguramente echa raíces a los 18 años en ese tiempo, forma pareja, consigue un trabajo, no vuelve más. Si estudia allá probablemente le generemos un mejor desarrollo a ese departamento. ¿Qué tenemos que hacer? Reasignar. Comparto. Estamos hablando de un presupuesto del Estado sin contar las empresas públicas de 18 mil millones de dólares. Pero el no aumento de la universidad en esta rendición y a su vez la idea de sacar el fondo que los que lo plantearon no fueron tan enfáticos como ustedes de que hay que sacar el adicional y compensar a la universidad. Yo estoy haciendo cargo de lo que yo estoy diciendo y del trabajo que hago. Pero eso viene del lado del gobierno. Por eso le digo va a tener que convencer a... Yo soy legislador no soy del Poder Ejecutivo y me sentaré a hablar con el Poder Ejecutivo una vez más y lo que yo planteé cuando era oposición me hago cargo lo planteo cuando soy gobierno. La adicional tiene que salir no lo puede pagar la universidad y además esta universidad en este contexto viene dando pasos que yo me parece que hay que apoyar y hay que incentivar. Si tengo 5.000 estudiantes más en la universidad tengo que festejar pero eso me sale más docentes. Tengo que pagarlos y si yo tengo que pagar en primaria y secundaria que es ANEP y lo estoy haciendo en la reforma cuando eso me da resultados y esos muchachos me pasan en la universidad tengo que atenderlo y es prioritario es estratégico no es cuestión de la educación la educación y después ¿dónde está? Yo tengo y la universidad viene con un proyecto serio entonces tenemos que hacer un esfuerzo y me voy a sentar con el senador Sánchez también a construir una idea Nació la fórmula Pacha Gandillo No, pero mirá Hay que ponerle el orden Pero Leo, mirá En contra de economía En contra de economía Para que los televidentes se entiendan cuando vos mirás la rendición A mí todo acuerdo que vaya en contra de la política No es en contra ¿Por qué en contra? Es a favor de la gente busquémosle la vuelta a las prioridades y las visiones de un equipo económico de todos los equipos económicos Es una y la nuestra Tener autocrítica de que el proyecto que vino del poder ejecutivo es malo para la universidad de la república y buscar cambiarlo me parece que está muy bien También es bueno que la gente sepa que el poder ejecutivo y todos sus ministros firmaron un proyecto que le quitaba los recursos a la universidad Y lo que tenemos que hacer nosotros en el parlamento es tratar de resolver ese tema ¿Querés que hablemos de lo que pasó con la universidad antes? No me pases esa factura porque no tiene sentido Lo que tiene sentido es describiendo lo que sucedió Estamos encontrando entre algunos lesquiladores Yo estoy de acuerdo contigo Lo que estoy diciendo es Es bueno también reconocer que el gobierno vino con un presupuesto para la universidad que no era que era recortar Pero no es verdad Ahora que tú estás en contra de eso y estás para trabajar en eso No, ¿cómo no es verdad? El gobierno vino con un proyecto de ley Lo defendió No es toda la verdad Bueno, a ver El gobierno vino con un proyecto de ley firmado por el Poder Ejecutivo y defendido por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Representantes diciéndole Vamos a sacarle 15 millones de dólares a la universidad y no se lo vamos a compensar No, ¿cómo que no? Así vino el gobierno, Jorge Después que habrá parlamentarios y yo a vos lo quiero decir no estoy diciendo con esto yo sé que vos estás comprometido con este tema y me parece muy bien y va más allá incluso de filiaciones partidarias y bueno, trabajemos Hay una idea de trabajar para conseguir fondos para la universidad Yo estoy y sé que vos estás Pero me parecía también es importante establecer que el gobierno no tiene alguna paga Pero hay que decirle alguna cosa El presupuesto quinquenal establece aumentos año por año De arrastre para este periodo vienen 40 millones de dólares más para la universidad Ya se había generado para partir del 2023 más recursos para la universidad y sobre esos recursos la universidad está construyendo cosas Lo que pasa es que ha dado tan buen resultado algunas cosas que vale la pena apoyarlas Digamos en diputados vienen también apoyos para el hospital de clínica dos programas muy interesantes que se le encontró financiamiento y clínicas en la universidad faltan otras cosas Yo lo que digo es en un presupuesto de 18 mil millones de dólares que no está en la letra del articulado está en los planillados Hay que mirar dos cosas el gasto autorizado y el gasto ejecutado en el histórico Hay que mirar rubros que durante años estuvieron dispuestos y no se usaron en su totalidad y a lo mejor yo digo bueno mirá te voy a dejar eso pero me llevo un 10% en vez de tener 100 te quedas con 90 a mi el 10% me sirve con eso ¿por qué resiste cualquier equipo económico? porque si lo tengo en un lugar autorizado va al total pero no lo gasto no lo ejecuto después me queda en caja si yo saco un pedacito y lo ejecuto lo que tengo es un incremento del déficit de caja porque lo gasté ¿qué hizo diputados? encontró 39 millones de dólares no ejecutados y ahora se van a ejecutar aumentó el gasto de caja sacó del ministerio del interior vacantes que no se llenaban y con eso paga aumentos de los subalternos lo mismo en defensa bueno hagamos lo mismo para la universidad porque creo que está bien dirigida y enfocada en un camino que me parece que el gobierno por lo menos el de mi partido por su postura histórica tiene que apoyar que colabora a la descentralización y al desarrollo del país senadores Jorge Gandini y Alejandro Sánchez muchísimas gracias por estos minutos muchísimo gusto muy amable que ande muy bien tenemos que hacer un nuevo corte no primero vamos a ver cómo está el tiempo ah sí tanda no 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 no